Limpiaste el suelo malo, fútbol y sangre, corre, corre Ánsiedad bonfona, sentimientos comunes Disparando en funia para llenar los poderes Cerrando el limón de la venta del mundo Guardando el limón de la venta del mundo Colocando la tierra del fuego soñando un hueco Si aún aquí lo vemos mejor que el desvento Guarda yo de todo lo que dice del calentón Colocando Cuidado sobre la tierra del mundo Pioneros de tu brazo del fuego Acabezado como el fuego Y así se dice el silencio 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 Más de lo que nos gusta De gran forma en vicio Empañando el brillo De la realidad Y así se dice el silencio Y así se dice el silencio Y así se dice el silencio Y así se dice del silencio Y así se dice el silencio Falendo sobre lovely Y así se dice el silencio ¡Ahhh quéронズ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!